Música Finca Hotel Palmas de Gran Canaria Ubicada en la vereda La Popa, municipio de La Tebaida A 300 metros de la vía panamericana que comunica el municipio con el valle del Cauca Materializa parte del paisaje cultural cafetero Donde se fusiona mágicamente el trabajo honesto del hombre y la imponencia de la naturaleza Buscando integrar al visitante en un ambiente natural Con jardines y la sonorización de aves multiformes Permitiendo espacios para el descanso y la tranquilidad Cuenta con 16 habitaciones en acomodación sencilla, doble, triple, múltiple Para 60 personas con baño privado y agua caliente Amplias zonas verdes, cancha de fútbol, baloncesto, voleibol, ping pong, juegos de mesa Villar, villar pool, piscina, kiosco La finca ofrece servicio de alimentación Incluyendo platos típicos de la región Está ubicado estratégicamente Permitiendo el acceso a menos de una hora A los diferentes parques temáticos que ofrece el departamento del Quindío Tales como Parque del Café, Panaca, Parque de los Arrieros, Mariposario Recuca, recorrido por la cultura cafetera Y a sitios de interés como el Aeropuerto del Edén, Mariposario